La comunidad de Hacienda Estrella en La Victoria tampoco se queda atrás compartiendo con nosotros este llamado que hacen a las autoridades correspondientes por el remozamiento del play de esta comunidad. Indican que han escrito cartas tanto al ministro de deportes Francisco Camacho como también al síndico de esa demarcación para que mejore las condiciones de esa área recreativa. En nombre de nuestra comunidad de Hacienda Estrella y de los deportistas que estamos aquí, nosotros hicimos hoy una marcha en busca de mejorar nuestra comunidad, de mejorar nuestro play. Las luces que nos hacen falta, una planta, nosotros necesitamos el agua de este play. También nosotros hemos tocado varias puertas, hemos ido a diferentes instituciones y no hemos recibido ninguna respuesta. Yo le pido al señor presidente Luis Abinadel y al ministro de deportes y a las demás autoridades que por favor que vengan en ayuda a nuestra comunidad que tanto la necesitamos. Miren como están aquí entre adultos, jóvenes y toda clase de personas de esta comunidad en busca de una mejoría para nuestra comunidad. Señor presidente, el único centro recreativo que tenemos en Hacienda Estrella es este play, donde cuando realizamos una actividad como esta, un juego, vienen los niños, las familias, los jóvenes, se alejan del alcohol, de la droga. Señor Luis Abinadel, vengan nuestra ayuda, que no tenemos padrinos en nuestra comunidad. Tenemos un lema aquí en Hacienda Estrella. En ese sentido, realizaron una marcha en reclamo de la mejoría del play de esta comunidad.